¿Qué onda carnales? El día de hoy estamos celebrando los mil suscriptores en YouTube. Quiero agradecerle a todos por el apoyo, por la confianza, los comentarios que ahí me dejan en mis videos, que les gusta, que les ha servido, que les ayuda. Entonces, más que nada agradecerles por el apoyo, ya somos mil. Bueno, en realidad somos 999, pero pues ya, 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 ya casi somos los mil. Falta uno, falta uno, por ahorita. Entonces, ahorita me habló un cliente, me dijo que no le podían hallar la falla al camión, creo que no les carga, no les carga aire, que ya lo habían llevado con varios freneros mecánicos y nadie les podía sacar la falla, entonces que por eso me contactaron a mí. Que porque soy el mero chido de los frenos, entonces, pues como ya se la saben, ahí les dejo el video. Ven aquí, vamos a checar la válvula de retención, a ver qué tal está, a ver si funciona. No está jalando la válvula, entonces vamos a ponerle una válvulita nueva, que la traigo, y lo vamos a calar. Ya quedó lista la válvula de retención, ya le pusimos la válvula de retención, ya lo vamos a probar, a ver si con eso queda, si no, en caso de que siga haciendo la falla, pues vamos a checar la cabeza del compresor, a ver si tiene presión. A ver, aquí ya le subió a 90, no le subía a más de 40, me parece, 50. Pues ahí quedó listo el video, carnales, la falla era la válvula de retención, pues no servía, estaba regresando el aire. Entonces, no olviden suscribirse, dejar su like, algún comentario. Otra cosita, se me andaba olvidando decirles, ya somos mil, ya somos mil, carnales. Gracias por tanto apoyo, y les agradezco de verdad, de corazón. Y pues ahí vamos a seguir sacando videitos, para que vean fallas, consultas, si tienen alguna duda, y pueden mandar un mensajillo. Entonces, ahí estamos, bye.